Con el proceso de escolarización para el próximo curso ya en marcha, los centros educativos montillanos aprovechan estas semanas para mostrar a sus posibles alumnos futuros su oferta educativa. Es el caso del Instituto Inca Garcilaso, que ha celebrado esta semana una jornada de puertas abiertas dirigida a escolares de cuarto de ESO de los tres centros concertados. Son los únicos colegios que no tienen asignado un instituto subsidiario, por ello se hace especial hincapié en cómo es el proceso administrativo que se sigue a la hora de elegir un centro para el próximo curso. Es del 1 al 31, tienen que solicitar de primera opción el centro que están interesados, como secundario, subsidiario, para evitar quedarse sin plaza, si no entras en uno que entras en otro, incluso fuera de la localidad, entonces eso también intentamos explicárselo ahora en esta reunión y luego tenemos una reunión con los padres también para explicarse. Una vez que estos alumnos finalicen la enseñanza secundaria obligatoria, se abre una nueva etapa escolar con su incorporación a bachilleratos o a los ciclos formativos de grado medio que se ofertan en Montilla o en otras localidades. Mostrar esa oferta es el objetivo principal de estas jornadas de puertas abiertas que sirven de continuación al trabajo de orientación que se realiza en cada centro educativo. En lo que es la orientación en cuarto se les da, pero luego aquí también, y me consta también que en el Mino Canalejo lo han hecho, explicamos de la mejor manera posible toda la oferta de optativas según el itinerario profesional que cada uno quiere, si va a estudiar un bachillerato científico o tecnológico, buscando la rama sanitaria o la rama de ciencias sociales y humanidades o el tema de los ciclos formativos. El tema de los ciclos formativos, el problema que hay es que tiene que ver en qué centros pueden estudiar el ciclo que les interese. También les explicamos que no es como antes, que ahora tiene nota de corte y muy alta, porque hay una gran demanda de los ciclos formativos, en concreto el que tenemos aquí de informática, el grado medio de informática, el año pasado estaba en torno a un 7, hubo alumnos de aquí de la localidad que se quedaron fuera. Hasta final de mes estará abierto el periodo de solicitud de plazas. A mediados de abril se publicará la relación baremada del alumnado solicitante y ya en mayo se dará a conocer la resolución definitiva previa a la apertura del plazo de matriculación. Gracias. 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 Gracias.